Hola Sayans, ¿qué tal? Y bueno, pues como ya sabéis, anoche tuvimos la descarga de datos de madrugada y no solo trajo el EZA de Goku Black, sino que también trajo bastantes cosillas más y entre ellas el mantenimiento de lo que viene siendo el evento de Bills por lo cual ya nos ha dado una pista de que el próximo Dokkan Event que va a venir será el de Bills como ya prácticamente todo el mundo esperábamos el año pasado ya hicieron lo mismo con Kid Goku, que salió Kid Goku justo después del aniversario de la japonesa y a nosotros lo trajeron antes del aniversario pues ahora repiten fórmula, Bills entra perfectamente en esta celebración vendrá a partir del día 6 o 4 o 8, por ahí andaba de este... o sea que prácticamente como quien dice, en una semana vendrá este personaje y nada, también ha traído unas cosas curiosas que vamos a ir comentando de aquí al final del vídeo pero simplemente hablar un poquito del tema Bills, ¿vale? y de cómo fue su celebración un poquito rápido no solo viene Bills, también viene Whis viene un evento... bueno, aparte del Clash, ¿vale? lo que viene siendo el Virtual Ultimate Dokkan Clash la leche del Battlefield y ahora por qué no carga la Wikia bien vale, ya va cargando poco a poco pero bueno, básicamente eso viene también un evento renovado del Battle of Gods donde, bueno, pues aquí lo tenemos espérate que le había dado a actualizar y va con un poquito de lag que flipas, pero bueno, como podemos ver aquí el evento se renueva en la japonesa y nos traen ciertas cosillas nuevas, ¿vale? ya digo, es que ahora mismo la Wikia la ha dado por ir fatal pero bueno, como podemos ver la carta esta de Goku ahora tiene una Waker a God y luego tiene otra Waken a Super Saiyan por lo cual podemos utilizar a estos personajes de aquí, ¿vale? en Realm of Gods lo cual es muy bien y si sois coleccionista, pues os farmáis bastantes copias y demás las cartas en sí son buenas ya veremos un poquito cómo son el día de mañana porque como podéis ver ahora mismo pues aquí me está fastidiando bastante la Wikia que carga súper, súper lento pero bueno, luego también vendría el Eza de Vegetta Super Saiyan Blue lo cual nos serían unas buenísimas noticias a modo de curiosidad es el único Eza que no tengo Raymo me falta solo un dupe vendrían los Awakens de los tech, ¿vale? de los support de tech y habría un torneo mundial donde tendríamos al fin a Demon King Piccolo lo cual sería la leche que igual puede ser que no nos lo hagan en la global, ¿vale? o que no tengamos directamente torneo o que siga Tien y Chaos ¿Tien? ¿no? no, Yamcha, Yamcha es el que está ahora todavía o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? y si viene este Awakened con este Gohan tremendísimo porque es muy bueno es buenísimo, buenísimo y un nuevo personaje para el Dragon Ball Saga y luego ya pues ahí terminaría la celebración imagino que entre esto los Eza, los Awakens y demás pues más o menos sí queda para tener todo el mes cubierto y quizá alguna cosilla más nos meta no sé, algún banner de relleno alguna movida ya veremos cómo lo gestiona Bandai o cómo lo quiere gestionar Bandai pero vamos, que lo tenemos aquí todo ya bastante, bastante guay ya solo faltaría un Eza para, digamos cogernos con la japonesa que sería el de Trunks en un principio y ya está pues ahí lo tendríamos el banner de builds, ¿vale? el banner de builds está bastante majete también como podéis ver 6 Dokkan Fest los dos builds Goku Kaioken el agilidad, o sea, el antiguo Vegetta de las transformaciones lo cual ya está súper trillado Goku Dynamic y Cooler yo ya sabéis, mi opinión que es guardar stones si os mora con un personaje aquí, genial yo en lo personal voy a tirar un multi porque me falta solo un multi o sea, me faltan 10 coins para poder comprar a Cooler si merece la pena no comprar a Cooler antes que los del aniversario va a depender de vosotros igualmente ya haré un vídeo sobre tirar o no tirar esto lo haré pues si build sale yo que sé, el día 7 por ejemplo pues el día 6 haré el vídeo de tirar o no tirar, ¿vale? pero bueno, aquí ya para que os vayáis preparando un poquito como está la cosa, ¿no? y builds, pues ya digo es que es una cartaza tremendísima aquí tenéis sus como es en general para todos y es que es genial sí que es verdad que para sacar el 100% de su potencial dependes de una carta Wish ¿vale? pero si no es que igualmente es un cañón de personaje o sea, merece mucho la pena y cuando vuelva pues va a ser casi casi uno de los mejores personajes a comprar con las coins ya digo, mucho mejor llevado que lo que fue el Buildstack antiguo porque incluso en el meta antiguo Buildstack no era tan bueno o sea, no era un personaje tan, tan, tan potente y estuvo prácticamente olvidado desde el principio y hasta que salió en el R no tuvo protagonismo como tal, ¿no? este, la verdad es que lo han organizado muy, muy bien y la categoría pues es muy chula también la verdad y nada, también una cosa importante y es algo que es una sorpresita que van poniendo ya Bandai y es algo que también sé que me vais a preguntar un millón de veces y media y ya os lo voy diciendo y sé que o sea, lo sé que sé que os lo voy a responder 50.000 veces más por directos y por vídeos y demás y vais a estar cansados de mí y posiblemente le haga un vídeo específico para esto cuando empiece el aniversario y os lo haré en plan link a lo bestia y os voy a pasar el link de ese vídeo segurísimo pero como podéis ver hay unos tickets ¿vale? estos tickets de aquí son del quinto aniversario como podemos ver estarán pues el día 22 de junio he visto algunos que están un poquito antes a ver este que cargue voy a abrir varios a ver si ya digo es que ya no sé si en mi internet o si es que todas las páginas web van mal pero me está tardando un montón en cargar las páginas en general pero bueno os puedo decir ya eso que esos tickets ¿vale? estos tickets que estamos viendo aquí son tickets que son para el aniversario ¿vale? son unos cuantos tickets que nos van a dar y son 55 en total para que tiremos un multi con LR garantizado estos son ¿vale? la misión es como podéis ver mira fijaos desde el día 9 o sea que yo pienso que ya que este sería el primer día en teoría estos tickets que me estén ya que tengan lo de estos japones pero bueno ahí está entonces un momentito porque estos son los del quinto aniversario son del quinto aniversario seguro que no sé si es el banner de 55 o no pero bueno que igualmente si no es el banner de 55 genial ¿vale? si es el otro banner pues el otro banner pero igualmente si es el banner de 55 os digo que no nos van a dar los 55 tickets cuando empiece el aniversario sino que vamos a estar tiempo sin él ¿vale? vamos a estar tiempo y vamos a tener que esperar a que pongan nuevas misiones para poder hacer el multi así que lo que digo tranquilidad si es el otro banner el típico banner de vamos tirando SSRs y demás y que hay unos cuantos LRs ahí metidos en plan de que podrían o no salir también estaría bien y oye pues son unos cuantos ¿no? a ver 2, 4, 5, 7, 9, 10 15 ostras y aquí lleva son 22 29 ostras o sea nos vamos a plantar con bastantes tickets otros 29 así un montón un montón no apetece la matemática pero un montón ¿vale? o sea que bien, bien, bien lo veo lo veo no sé si ya digo no sé si es lo de los 55 el banner de los 55 personajes con LR garantizado o si es el otro banner que es un banner normal y corriente pero vamos que sea cual sea oye pues ya empiezan a construir un poquito el hype del aniversario porque como podéis ver o sea ya esto está aquí ya ya es el quinto aniversario ya estamos a la vuelta de la esquina y lo tenemos aquí pues nada Saiyan simplemente era un poquito de arojar luz sobre esto ya tendréis más información sobre Beast los personajes los Eza lo que va a venir y lo que no etc, etc ya queda menos para el aniversario que yo creo que es lo que estamos todo el mundo pensando que ya estamos a un mes de él prácticamente y nada nos vemos Saiyan en los próximos vídeos hasta luego de